Amaba mi vida, pero el viejo yo. Este año... No estás haciendo el intento. No me estás dando la oportunidad. Yo antes de ti es el evento romántico del año. No me dejas que me afeitaste las cejas. Solo tienes una. La exitosa novela cobra vida. Pasarla contigo ha sido lo más maravilloso. Yo antes de ti. Próximamente solo en cines.